Pues personalmente muy bien y el equipo está muy bien, da mucha moral ganar la Betis y más de la forma que se ganó, además pensamos que éramos muy superiores a ellos por el partido que jugamos y eso te da muchas ganas para afrontar los entrenamientos y para ir a Soria a intentar sacar la primera victoria fuera de casa, que es lo que necesitamos y nos daría buen impulso para juntarnos con la otra arriba. Pues la verdad que en el Vistoria no se ha hablado nada del partido de Copa, la verdad, eso ya pasó, tuvimos la mala suerte como el año anterior de caer a los penaltis, pero esto es la liga de otro partido y vamos a salir a por los tres puntos. Pues bueno, bien, cada vez creo que un poco mejor, al principio creo que me costó adaptarme un poco a esta categoría por los pequeños fallos que cometía y así, pero bueno, espero que poco a poco esos fallos vayan desapareciendo y me vaya encontrando mejor en el campo. Pues fue la leche, porque ver a todo el mundo, todo el mundo más animando, que no dábamos un balón por perdió, la gente chillando y al final tuvo su recompensa con el gol y ya esto estalló. Pues aún no hemos visto nada de ellos, pero bueno, tenemos el partido de Copa que jugamos contra ellos, así que me imagino que el Mister ya sabrá todo lo que tenemos que hacer, ponerlo en el campo y a ver quién ganó el partido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!